Escuché a un hombre trabajar muchos años y veía la pasión que tenía en la agricultura y creo que la sangre viene. Empezamos en momentos difíciles donde la tecnología no existía, no es lo que es hoy día, entonces nuestros primeros comienzos fueron como todos duros. Creo que una de las fortalezas que yo he tenido en mi vida es que nunca quise rendirme a mis sueños. Pero todo este sacrificio, todo este trabajo es más llevadero cuando tienes pasión por lo que haces. Y yo no conozco personas más apasionadas que mi marido. Me acuerdo desde el primer tractor que tuvo hasta el último que acabamos de adquirir y compartir con él sus sueños, sus anhelos, sus visiones. Volver a hacer lo que mi padre me enseñó a hacer, agricultor. Y comenzamos hace 30 años y algo más, a hacer las primeras hectáreas de tomates en Ica. Y comenzamos a hacer estos desiertos convertidos en verdes. Eso ha sido una filosofía de vida, una forma de vivir, siempre muy conectados con la tierra, con el suelo y con lo que hacer agricultura significa. El saber que hay que dedicarle mucho tiempo al trabajo y hacerlo con amor, que es lo que creemos que nos ayuda a todos los días despertarnos con ganas de seguir. Una tradición familiar que corre por nuestras venas, ¿no? La base es eso, ¿no? Somos una familia fuera de la empresa, si no la tuviéramos seguiría haciendo la misma relación, ¿no? Nos amamos como familia, somos la base de esto. Como todo padre quiere tener a sus hijos al lado, vivir con la familia al lado, y es lo que yo quise hacer. Nosotros, obviamente, queremos dejar este legado para las siguientes generaciones y que esto pueda seguir creciendo, ¿no? Hay que cuidar este negocio porque este es el negocio que da comida al mundo. Gracias por ver el video.